hola y muy buenas a todos hoy les traigo la segunda parte de cómo hacer un terrario para gecko o desértico ahora lo que haré será hacer la mezcla de cemento para darle la forma rocosa el terrario los materiales que voy a utilizar es un cubo espátula el cemento y agua no crean que jugó solamente la botella pero lo que está dentro es agua así que ahora preparo la mezcla y empiezo a poner en todo el terrario cemento primero voy a poner mezcla dentro de la cueva antes de poner fuera yo he hecho el terrario que se pueda desmontar como no sé si lo puedo mostrar aquí pues esta terraza se podrá quitar al final como también la cueva se podrán levantar así lo que haré ahora será poner el cemento en la parte de adentro de las cuevas ambas cuevas se pueden levantar eso es lo que haré poner en cemento dentro de las cuevas así que pongo la cámara en el trípode y le muestro cómo lo hago y Gracias por ver el video. 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 Ya por fin he terminado con el terrario desértico. Aquí como pueden ver algunas grietas que todavía me faltan retocar pero solo dejaré como está por el momento. Y esta será la zona caliente. Ya he prendido la placa térmica para que comience a calentarse, para introducir a los geckos. Aquí como pueden ver he puesto esto. Aquí como pueden ver he puesto esto. Esto será para los grillos. Aquí le pondré un poquito de comida a los grillos. Y aquí un poquito de fibra de coco. Así pondrán los huevos aquí los grillos. No sé si funcionará pero esto solamente fue para los grillos para que tengan alimento. Ya que los geckos posiblemente no puedan llegar hasta esta zona ya que está bastante alto. Así que ahora desmonto todo el terrario nuevamente para poder poner la fibra de coco o el musgo donde estará la zona húmeda de los geckos. Los geckos podrán subir a la parte de arriba. Desde aquí tendrán acceso hasta la parte de arriba. Este simplemente es un túnel que va desde aquí hasta esta zona. Y después de esta zona podrán ir aquí o también podrán tener acceso desde aquí. Y aquí hay una cavidad donde pueden entrar. Y aquí está la otra cueva. Y esta cueva también a la vez se conecta con esta. A ver si puedo mostrarle una cueva. El túnel para que vean más o menos como es. Y aquí es como se conecta el túnel con la parte de arriba. Pero ahora lo desmonto completamente para que vean que se puede desmontar cada cueva. La puedo retirar para tener acceso a los geckos si hay algún problema dentro de una cueva. Y ahora retiro todas las cuevas para poner la fibra de coco o el musgo aquí dentro. Como ven aquí ya he desmontado todas las cuevas del terrario. Por aquí las tengo. Ahora se las voy a mostrar. Puedo quitar todavía más partes del terrario. La puedo retirar pero no es necesario. Por aquí pueden ver todas las piezas del terrario. Lo hice de esta forma porque cuando vaya a limpiar. O quiera chequear algún gecko que tenga algún problema. Es mucho más fácil retirar todas las cuevas. Y tener acceso a toda la parte del terrario. Aquí la pueden ver. Aquí en la zona húmeda que he dejado como una cavidad. Donde pondré musgo o fibra de coco. Todavía no lo sé. Así que ahora eso es lo que haré. Para terminar con el terrario. Ya he terminado de montar el terrario. Ya he encendido la placa térmica. Para que el terrario vaya tomando temperatura. Para introducir a los geckos. Ahora mismo déjame ver si le puedo mostrar. En qué temperatura tiene y qué grado de humedad. Aquí lo pueden ver. Tenemos 15,3 grados Celsius. Y una humedad de 77%. La humedad bajará a medida que pase el tiempo. Esto es porque el terrario está recién acabado. Y todavía falta que el agua de la pintura se evapore por completo. En el próximo video que haré será la introducción de los geckos. Así que dejaré el video por aquí por el momento. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle a like y compartir. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.